Tal vez te olvides de mi No, no, de una promesa de mí Ya no puedo seguir creyendo de ti Cada momento voy tropezando en desamor Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí al dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel cada momento en donde estés Si te va a dar un lugar, algún recuerdo que será Un ejemplo de suspirar Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí al dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel cada momento en donde estés Si en la paz, un lugar, algún recuerdo que será Un eterno suspirar Un eterno suspirar